Cuba Información De palmas y de estrellas coronada, de flores y de céfilos vestida, entre el cielo y la tierra confundida, tu boca es miel y es gloria tu mirada. De Dios imagen para mí formada, eres ángel de mi alma y de mi vida, blanca perla de un lirio desprendida, pluma suave de un cisne en la cascada. Como rayo de sol en agua pura o en cielo azul estrella que enamora, mi espíritu se goza en tu ternura, me cubro con tu sombra bienhechora, tus huellas sigo, admiro tu hermosura y en dulce paz mi corazón te adora. Bueno, con este hermoso poema que se llama Tu imagen, he comenzado el momento poético de hoy y estoy leyendo poesía de ese gran poeta cubano, Rafael María de Mendive. Como todos sabemos, este gran poeta cubano, de la segunda generación lírica, romántica cubana, es muy conocido también por ser el maestro de José Martí. La luz del apóstol, del gran poeta y héroe nacional de Cuba, eclipsa a todas las personas que estuvieron cerca de él y es lo que ocurre con Rafael María de Mendive y es por eso que su poesía quizás sea menos conocida. Rafael María de Mendive nació en La Habana el 24 de octubre de 1821 y murió en La Habana el 24 de noviembre de 1886, aunque en los últimos años de su vida estuvo viviendo y trabajando en la ciudad matancera de Cárdenas. Es licenciado en Derecho y Filosofía, director de la Escuela Superior Municipal de Varones, donde fue maestro de José Martí y luego fundó el colegio privado San Pablo, donde también le dio clases a José Martí. Estuvo dando clases como profesor de Martí hasta que fue encarcelado el 28 de enero de 1869 a raíz de los sucesos del Teatro Villanueva del 22 de enero, en el que, como todos sabemos, fueron encarcelados varias personas porque aquello se consideró un acto en contra del régimen colonial español. Fue deportado a Pinto, a España, de allí escapó a Francia, de allí a Nueva York, y allí estuvo viviendo hasta que, una vez terminadas las hostilidades de la Guerra Grande de 1868, ya con la amnistía a todos estos patriotas, pues bueno, regresó a Cuba en ese año, en 1879, y estuvo viviendo allí, luego durante toda su vida, como decía, trabajando como maestro en Cárdenas, y bueno, nunca dejó de ser un patriota y un luchador por la causa revolucionaria. Voy a seguir leyendo poesía de Rafael María de Mendibes, un poema muy famoso que se llama La Gota de Rocío. Cuán bella en la pluma sedosa de un ave, o en pétalos suaves de nítida flor, titila en las noches serenas de estío, la diáfana gota de leve rocío, cual vive de estrella de un cielo de amor, el álamo verde que el aura enamora, el sauce que llora el verde palmar, el mango sabroso, la ceiba sonante, cual fúlgido rayo de nivio brillante, la ve en sus hojas inquietas temblar, resbala entre rosas tan rápida y leve, tan frágil y breve, tan blanca y sutil, cual son de la vida los sueños de amores, y el beso de almíbar que en copa de flores, nos brinda gozosa la edad infantil, acaso de un ángel la lágrima sea, que amor centellea con luz celestial, la gota de aljófar de un niño que llora, la perla más blanca que vierte la aurora, y lleva en sus alas el suave terral, soñando ternezas gallar de hermosura, el cáliz apura de aromas y miel, y el lago sus ondas azules levanta, el cisne se queja de amores y canta, y todo en la tierra respira placer, oh noche, oh misterio de eterna armonía, oh dulce poesía de sueños y paz, poema de sombras, de nubes y estrellas, de rayos de oro, de imágenes bellas, suspenso entre el cielo, la tierra y el mar, oh como gozoso en las noches de mayo, al trémulo rayo de luna gentil, sentado en el tronco de un sauce sombrío, tras gotas apacible de suave rocío, pensé de mi madre las huellas seguir, y allí con mis versos en paz deleitosa, mis hijos, mi esposa, mis libros y Dios, he visto las horas rodar sin medida, cual rueda esa perla del cielo caída, temblando en el cáliz de tímida flor, feliz si muriendo mis tristes miradas, de llanto bañada se fijan en ti, feliz si mi lira vibrante y sonora, cual cisne amoroso con voz gemidora, se queja postrera te ofrece al morir, tú al menos podrías, en gélida losa, con luz misteriosa mi nombre alumbrar, y el ave sedienta será con ternura, de un pobre poeta la lágrima pura, allí sobre el mármol tranquila brillar. Voy a leer otro poema, que se llama Bajo los lirios azules, y dice así. Noche triste y solitaria para el pecho que consume, gota a gota entre suspiros y amorosas inquietudes, de la flor de los recuerdos, de los delicados perfumes, las ilusiones más bellas, las esperanzas más dulces, aquí respirando el aura, bajo estos lirios azules, cual suaves copos de nieve ligeras miro las nubes, deslizarse fantasiosas por la escantada techumbre, y al verlas me digo, ay triste, cual ellas también yo tuve, un cielo azul y sereno, todo amor y todo luces, cuajado de mil estrellas, cubierto de blancas nubes, cielo azul en donde el alma en vano será que busque, devorada por la fiebre y el dolor que la consume, ni un rayo de luz siquiera que misterioso la alumbre, ni de amor una sonrisa, donde sedientos apuren mis labios entre suspiros y amorosas inquietudes, de la flor de los recuerdos, los delicados perfumes, las ilusiones más bellas, las esperanzas más dulces, el campo no me enamora, ni la luna que ahora surge, tras ese bosque de palmas vestiendo su vida lumbre, sobre las dormidas ondas de las corrientes azules, ni esos ecos armoniosos que en el aire se confunden, como si fueran suspiros de enamorados laudes, ni esas sombras impalpables que formando van las nubes, de trecho en trecho en los bosques, y en los valles y en las cumbres, de las altivas montañas cuando el sol más alto luce, o el astro de los amores nos brinda su blanca lumbre, pues tantas galas y hechizos ni fascinan ni seducen, el alma de un desgraciado que con lágrimas consume, gota a gota entre suspiros y amorosas inquietudes, de la flor de los recuerdos, los delicados perfumes, las ilusiones más bellas, las esperanzas más dulces, mi espíritu fatigado en alas del triste Numen, que melancólico inspira resignación al que sufre, quiso hallar en el misterio con que la tierra se cubre, en estas horas solemnes y de plácidas quietudes, la imagen de aquella vida siempre suave y siempre dulce, que se desliza inocente como en el cielo las nubes, como la espuma en el agua, como en el aire el perfume, como el llanto, como el beso de dos seres que se unen, como las aves que vuelan por las regiones azules, las unas cantando amores, las otras memorias dulces, vida en fin de encantos llena, donde más airosas lucen, las lágrimas que las risas y que el placer las virtudes, más todo le causa tedio al espíritu que sufre, como sufre el pecho mío, desamor e ingratitudes, y en vano tu sombra o noche, será, si no manto lúgubre, de soledad y misterio, donde mis labios apuren, gota a gota entre suspiros y amorosas inquietudes, de la flor, de los recuerdos, los delicados perfumes, las ilusiones más bellas, las esperanzas más dulces, estas quejas y estos ayes, en una noche de octubre, noche de amor y ventura, cubierta de blancas nubes, al viento daba rosaura, bajo unos lirios azules, tan ricos de grata esencia, como de suaves perfumes.